¡Buenos a todos! Soy yo, PokeMillion, y estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo diferenciar el estado de las cartas. He visto muchas dudas sobre la gente que no sabe en qué estado poner las cartas, cuándo las va a poner en Car Market o cuando las sube a alguna aplicación, a Wallapop, a Ebay, y es muy importante diferenciar entre Nearmint, que es casi perfecto, perfecto, que es mint, excelente, bien, un poco jugada, muy jugada o mal. Hoy os enseñaré con ejemplos prácticos las cartas que yo tengo. Incluso he conseguido cuatro estados de la misma carta para que podáis distinguirlo súper bien. Así que nada, ¡vamos a por ello! Y para empezar os traigo una carta a Mind, una carta en perfecto estado. Una carta en perfecto estado se describe como una carta que sale del sobre y no tiene ningún punto blanco, ninguna marca, en ninguna esquina, en ninguna zona, en ningún borde, ¿veis? No tiene ninguna marca blanca por ningún sitio. Y sobre todo, lo más importante es que la superficie sea perfecta. La superficie es perfecta, no tiene ningún fallo, no tiene ningún toque, está todo genial, está todo como tiene que estar, una carta perfecta. ¿En qué se diferencia una carta Mind de la siguiente carta que vamos a ver, que es una carta Nearmint? Aquí tengo un Mew Promo, que es una carta Nearmint, es una carta casi perfecta. ¿Por qué? Porque aunque parece que está muy bien, tiene pequeños puntos blancos en las esquinas y en la superficie. Pueden ser muy muy pocos, esto sería Nearmint menos, porque es Nearmint pero es de la parte de la peor estado del Nearmint que puede ser. Y se diferencia principalmente de una carta Mind, es que la carta Mind no tiene ningún toque, las dos pueden ser sacadas de un sobre. Una carta Mind no tiene ningún punto blanco, ni tiene nada en la superficie. Y una carta Nearmint puede llegar a tener alguno pequeñito, por algún sitio, por algún borde, que puede ser incluso del corte de la propia máquina cortadora de cartas. Y esta sería la diferencia entre Mind y Nearmint. A continuación pasamos con el siguiente estado de una carta, que es el estado Excelente, que se diferenciaría de una carta Nearmint en que el Excelente no tiene tan pocos puntos blancos, sino que tiene alguno más. Tiene algún punto extra blanco, tiene alguna zona blanca, sobre todo en cámara se ve perfectamente. Aquí arriba tiene otro punto blanco, en persona cuesta más verlos. Aquí tiene otro, aquí tiene otro, ¿veis? Tiene pequeñas marcas blancas que hacen que sea peor que una carta Nearmint. No es que sea casi perfecto, es que está en estado Excelente. Estado Excelente. Después pasaríamos al estado Good, que es el estado Bueno. Casualmente tengo la misma carta en los dos estados. Y el estado Good se diferencia del Excelente en que la carta está aún peor, ¿veis? ¿Veis esta carta que está todavía peor que el estado Excelente? Tiene más marcas blancas, tiene más zonas en peor estado, se nota como que ha pasado más el tiempo por ella. El siguiente estado sería el Light Played, que es un poco jugada, que es como el Good, pero en un poco peor de estado. Si lo veis a parte de atrás, esta se nota un poco que está mal, esta se nota bastante que está mal. Tiene aquí arriba ya una zona bastante potente blanca, tiene abajo todo el bordillo prácticamente como desgastado de haberse jugado. Y la siguiente sería el estado Played, el estado jugado. Es una carta que es como la que está un poco jugada, pero la que está un poco jugada tiene un poco de marca y la que está jugada tiene un montón de marca por todos los lados. Y sobre todo en estas dos cartas se diferencia en que la Light Played tiene un poco de zona sucia por la parte frontal. En cambio, la Heavy Played o la muy jugada tiene toda la parte de frontal llena de puntos negros de humedad, de partes sucias. Está muy, muy, muy jugada y muy sucia ya esta carta. Entonces, de mejor estado a peor sería Excelente, que es una carta casi perfecta, pero que tiene algún punto blanco extra. Después tendríamos Buena, que es como la Excelente, pero con más marcas blancas, con más marcas de juego, con peor borde, con zonas más blancas, con más desgaste. Seguiríamos con Light Played, que es una carta que tiene mucho más desgaste que la carta Good. Ya veis, aquí por ejemplo tiene esta zona blanca que es enorme. Por aquí tiene marcas blancas de desgaste bastante pronunciadas. Y luego estaría la carta muy jugada, que si veis aquí tiene todo el bordillo blanco, mucho más desgastado. El bordillo empieza a ser bastante blanco y bastante gruesa, la parte blanca. Por el otro lado también, veis, se nota mucha diferencia entre la Light Played y la Played. Aquí os voy a dejar en pantalla las cuatro para que las veáis, tanto por delante como por detrás. Ahí están las cuatro. Igualmente luego dejaré imágenes al final del vídeo para que lo podáis diferenciar. Y aquí sería así, veis, de mejor estado a peor estado. Al final la última tiene el bordillo blanco súper levantado y sobre todo tiene mucha suciedad por la parte frontal. Y el último estado sería el estado Pur, que yo para este ejemplo he sacado un Dark Duck Trio, que tengo que es primera edición en inglés, holográfico, que la carta parece que ha estado en la lavadora. Tiene un estado deplorable, un estado muy, muy malo. Por la parte trasera tiene pequeños pliegues como de rotura, tiene el bordillo blanco y sobre todo lo más importante es que tiene arrugas en la superficie. Eso es lo que hace que una carta esté en estado muy malo. ¿Qué os puedo decir? Por ejemplo, si una carta tiene un punto blanco y tú coges un rotulador amarillo para pintarlo, esa carta, aunque sea en estado excelente, por haberla pintado, pasa a estar en un estado Pur, en un estado deplorable. Porque en el momento en el que tú modificas una carta para intentar arreglarla, lo que haces es bajarle al estado máximo de lo peor posible. Así que nunca pintéis cartas para intentar arreglarlas. De nuevo vamos a hacer un repaso rápido. Tendríamos la Mind, que es el mejor estado. Es un estado impecable. Sería el perfecto estado que te puede tener una carta. Sin contar centrado, hablamos de estado solamente, no de centrado. Luego tendríamos Nearmint, que es una carta casi perfecta, que tiene todo prácticamente bien, pero quizá algún puntito en alguna esquina, alguna línea, líneas no, tiene que tener algún puntito, alguna zona un poco blanca, pero muy, muy poco puede tener. Seguiríamos con, saludamos a la motocicleta, seguiríamos con el estado excelente, que os puedo sacar la carta para que la veáis. El estado excelente sería como el Nearmint, pero con puntos blancos más pronunciados. Quizá empieza a haber algo de desgaste en las esquinas más grandes. Y después pasaríamos al Good, que es una carta como la excelente que tengo aquí arriba, pero con aún estados peores, bordes más marcados, zonas blancas más grandes, más extensas. La superficie ya no se ve limpia, se ve como un poco sucia. Después continuaríamos con la Light Playet y la Playet, que son dos estados de una carta jugada. La primera es que se ha jugado un poco, como sería esta de aquí, que tiene un poco de desgaste de juego. Y después continuaríamos con la que tiene mucho desgaste de juego. Esta tiene un poco de desgaste, sobre todo se ve en la parte de atrás, que tiene un poco de línea blanca, tiene un poco de arrugas, tiene la superficie mal. Y esta que está, se nota muchísimo el desgaste. En esta ya sí que se nota que la carta ha sido muy jugada, tiene los bordillos levantados y acaban incluso teniendo un poco de relieve. La carta en la superficie se nota sucia, se nota marcada, se nota con desgaste. Y el último estado es la carta Pur, que es una carta que puede llegar a tener incluso ondulaciones en la superficie, que ha sido metida en la lavadora, que ha tenido marcas de agua, que ha tenido pequeñas roturas o grandes roturas. Este es el peor estado aquí. Todas las cartas, es decir, si hay media carta, el estado que sería es Pur. Y estos serían todos los estados. Os voy a dejar por aquí una fotografía para que podáis diferenciarlos. Y espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros, darle a like y apoyarme, que ayuda muchísimo. Os dejo en esta esquina de aquí el vídeo hablando sobre cómo diferenciar el idioma y si una carta es verdadera o falsa. Y soy Pokemillón y me despido. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!